Ay, que ganas tengo ya de por fin llegar a la playita Yo creo que me merezco unas vacaciones Después de haber estado tanto tiempo aguantando Al noob, que si el noob está en una playa Que si viene un tsunami, que si está en un poblado Que si trollea a los aldeanos, o sea, da igual O sea, aquí no puede venir el noob ¿Por qué? Porque estoy en una isla tropical Hola, mi chico, ¿dónde está la playa? Ah, está por ahí Vale, gracias, copero, eh, buenas tardes Buenas tardes, ay, madre mía, la playita Tío, madre mía, me voy a echar por aquí Me voy a poner morenito, voy a disfrutar De un bañito aquí en la playa, pim, pam Eh, no, no No, no puede ser, pero ¿Qué haces aquí? No, 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 no soy tu amigo Que soy Masi, Masi Masi, sí, y tú eres el noob, ¿no? El de siempre ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces en la playa? Hola, amigo Para intentar, pues, bueno, da igual Da igual, da igual Espera, espera, que, escucha, pero Que viniste aquí a la montaña No, no es la montaña, es la playa A ver, supuestamente he venido de vacaciones porque no quería tener que Aguantarte más Y te encuentro aquí en la playa, tío ¿Qué haces aquí en la playa? ¿Y por qué te has montado una casa de tierra en la playa? Que eso es ilegal, tío No puedo tener vacaciones, ok Esto no es ilegal Si es ilegal, no puedes edificar en la playa Pues, viste, te dije que no podías hacerte una casa Que es internacional Pero, no, ilegal No es internacional Internacional es... Bueno, da igual Oye, mola tu casa, le has hecho aquí una reforma Le has puesto un torchastiki, chaval Oye, está muy... ¿Qué haces? Viste, a tomar por el culo, la verdad Pero, bueno, sí Tu típica casa con tu cama, tal Aquí, como siempre, tienes comida que no sirve para nada Y aquí debajo, pues, lo de siempre Armaduras, o sea, herramientas de madera Y, oye, ¿por qué tienes cañas a todo esto? ¿Qué haces? ¿Por qué tienes cañas? ¿Ahora sabes pescar? Esto... sí, sí Oye, ¿por qué no te echas en la cama? ¿Por qué te echas en el suelo teniendo la cama enfrente? Yo qué sé, oye, escucha Ahora que me estás escuchando mucho ¿Qué pasa? El reto de likes, vale A ver, sal para afuera ¿Cuánto es el reto de likes? Compañero ¿Por qué tengo que salir? ¿Por qué tengo que salir? Venga, sal, sal, venga, vamos 15.000 likes Eh, te iba a intentar trolear, pero no he podido 15.000 likes Pero no vamos a llegar Sí, que todo el mundo se suscriba Vale, pero ¿y qué pasa si llegamos al reto de likes, señor Noob? Pues que vuelvo O sea, que si llegamos a 15.000 likes, subiré otro vídeo contigo Pero, ¿qué haces ahí arriba? Mira, mira, es un pimp my house Pero, ¿qué? Mira, mira ¿Qué haces? Oye, de forma salva grande, haremos un castillo de tierra Sí, bueno, lo que has hecho es quitar un par de bloques y ya está Pero bueno, oye, que te ha quedado mejor la casa, la verdad Bueno, da igual A ver, si no te importa, voy a estar por aquí y tal Espera, espera, espera ¿Qué pasa? No, no, venme, quiero enseñarte mi nueva ducha ¿Cómo que tu nueva ducha? No, eso será una ducha de estas comunitarias para ducharse cuando vas a la playa No, la hice yo ¿Cómo que la hiciste tú? ¿Una ducha? O sea, en plan No, no Aquí llegas, te bañas en el mar, en agua salada Y cuando sales, pues te metes en la ducha Te quitas el salitre y ya está Que lo he inventado yo, tonto Mira, qué hora te voy a llevar Pero no funciona, tío Tranquilo, lo enciendo yo, lo enciendo tú ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Lo puedo encender yo? Ah, sí, mira, toma, mira Tienes que coger ese polvo rojo ¿Ese polvo rojo? Sí, la recta Tienes que poner ahí para donir la conexión Aquí arriba, pero ¿y esto da agua supuestamente? Sí Vale, pues ya lo he puesto Vale, ya está ¡Cole, cole, mira, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Que he conseguido un diamante, tío What the fuck Espera, coño, que son míos ¿Qué estás tú? Que están lloviendo diamantes de la ducha ¿Pero qué es esto? Ostras, 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 que soy millonario ¿Pero esto no era una ducha de agua? Pero yo también quiero, yo también quiero Espérate, espérate No, fuera, coño, que son míos Pero yo también quiero diamantes ¡Eh, que hay una ducha de diamantes por aquí! Yo creo que no me entiende Espera un momento ¿Qué es que estás haciendo? No te ibas a hacer Te ibas a hacer Espérate, yo también quiero hacerme cosas Toma, por fin Mira, me he hecho unas botas de diamantes, chaval Por fin tengo lo que siempre quería Pero si tienes una asada Eso no sigue para nada De hecho es lo mismo una asada de madera Con una asada de diamantes Acá has gastado dos diamantes Oye, pero ¿cuántos diamantes hay ahí? Eh, esto No lo sé, creo que hay muchos Ostras, que sé Eh, escucha Vamos, ya que estamos de vacaciones Puedo ir a comprar cosas Pero que Que te has hecho rico, noob Sígueme ¡Que soy rico! ¡Pero que sí hay dos diamantes, tío! ¡Pero que sí hay dos diamantes, tío! Toma por culo, tío Pero ¿qué ha hecho eso? ¿Cómo has podido hacer? ¿Dónde has sacado dos diamantes? ¿Pero qué haces? Escucha, no sé quién eres Pero por favor, ¿puedes meterme tu alma? Es que tengo mucho dinero, te lo prometo No, no, sí Está forrado, eso seguro Yo me he hecho unas botas de diamantes Por favor, véndeme, véndeme ese, ya sabes Sí, ese colgante ¿Cómo qué? Ese, ese tangado Gracias, mira, mira Mira, esto es para mi novia Pero, ¿tú tienes novia, noob? Mira, mira, yo creo que ese quiere Mira, quiere que le des diamante Dale, dale, dale diamante ¡Quita, coño! ¡Quita, hombre! Pero ¿qué hace? No le pierdes, tío Hola, por favor, ¿podrías venderme usted una espada? ¿Una espada? Es para limpiar la basura Pero, no, no, pero ¿Qué hace? Pero, noob A tomar por culo Pero ¿qué hace? Pero, ¿qué? ¿Has matado al señor? Pero, este, este Ya, y mataré a todos Pero no, no, no ¿Qué hace? Pero, este, este tranquilo Mira, noob Mira, mira ¿Qué haces? Ahí delante hay otro Vale No, esto es un restaurante Espera Hola, buenas Para comer, quiero todo Venga, hasta luego Gracias A ver Pero A ver, así Vale, esto Esto por ahí Este hombre se ha vuelto loco Pero Con tu permiso Es que lo tuyo es mío Gracias ¿Pero qué hace? Que se ha metido dentro Pero yo no entiendo Cómo se ha metido O sea Pero esto es una ducha De diamantes Que funciona de verdad O sea Pero, ¿cómo ha hecho eso? O sea, no sé ¿Qué te gustaría para comer? A ver What the fuck No, pero aquí Tío ¿Qué? What? 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 ¿Qué vomito? What the fuck? Mira, mira, mira Tengo como Mira, mira Todo esto Y todo Y... No, no, no Mira, mira Gracias 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 Pero que siguen cayendo Más diamantes Tío Espera, espera Voy a comprar algo Al hotel Espera ¿Qué vas a comprar? Pero que... Yo no entiendo nada O sea ¿Cómo están lloviendo diamantes? Que alguien me lo explique O sea ¿Esto qué? ¿Es un bug o algo así? Bueno, da igual Voy a llevarle estos diamantes al noob Noob Pero tío Creo que te ha vuelto Oye, porque Hay un señor encima de tu casa ¿Qué está haciendo? Bueno, da igual Oye, ¿dónde se ha metido este hombre? Noob Ey ¿El noob? ¿Dónde se ha metido el noob? What the fuck ¿Quién eres? Hola No, no Mira que soy yo Mira que soy yo Hola ¿Qué te pasa la gente? ¿Qué es eso? ¿Qué te has comprado? Me he comprado una armadura Que ponía ahí Que era de... Se llama exosqueleto Y es como muy exosqueleto Ya, ya, ya veo Pero eso no es incómodo Oye Que no es por nada Pero creo que alguien te quiere robar Las cosas de la casa ¿Lo ves ahí encima de tu casa? Escucha ¿Te vas a asustar mucho Si te enseño una cosa que he comprado? Bueno No sé Pero toma Más diamantes Yo no quiero eso No voy a hacer que sea ilegal o algo Oye Que se está yendo con algo en la mano Creo que te ha robado algo No Es hombre ahí Te ha robado algo Es que no pasa nada Hombre Tranquilo Que yo controlo ¿Qué vas a hacer? Nada ¿No irás a explotar tu casa? No No, no, no Por Dios No Por lo que dices Pero que Que está ahí Que se ha ido de tu casa Es ese Es ese el que te está robando cosas Mira Se va con eso en la mano ¿Qué tiene? Quita el medio No, no, no ¿Qué haces? Pero 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 Recupera Pero No Que no se mueve Pero que haces Que está ahí en el agua Que se va a ahogar el pobre Espérate Aléjate Aléjate ¿Pero qué vas a hacer? What? Aléjate Aléjate Cuidado 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 ¿Qué es eso? What? ¿Qué te has comprado? ¿No? ¿Has visto? Mira Te he enseñado Mira, ven Sígueme Mira, mira Mira, mira Yo creo que no debería haberteado los diamantes Porque no lo sabes administrar Mira, mira, mira Ya que tienes tantos diamantes ¿Por qué no te haces una casa de diamantes? ¿Qué haces? Espera, espera No, no, no Hasta luego, Maricarmen Ostras, que he fallado ¿Pero qué haces? No he fallado Le he matado Pero hazme caso Ahora que eres rico ¿Por qué no te haces una casa de siete por una vez en tu vida? Que tienes una casa de tierra, tío O sea, que estás forrado ahora mismo Que hay un montón de diamantes más allí, seguro Mira esto, mira esto Ya, tranquilo Que me hago la casa de diamantes Pero quiero enseñarte esto, mira ¿Qué me quieres enseñar? Pero... What the? ¿Qué te parece? Mira, creo que esto lo congela todo ¡Lol! What the... Que estás congelando la playa ¿Pero qué es esto? Viste, mira No, no, no Que me mata ¡Hala, mira lo que he hecho! Ostras, tú, qué guapo Pero que no Que estás congelando todo Pero no A ver, a ver Espera, voy a hacerme una casa de diamantes Cuidado No, no voy a... Cuidado No congeles la ducha Cuidado Que la vas a congelar, tonto ¡No! No, que... ¿Qué haces? No, no veas que la has estropeado No, no, sigue funcionando Sigue funcionando Pero que siguen cayendo diamantes Espera Yo creo que ha llegado el momento de mejorar tu casa, eh, ¿no? O sea, tienes que... Bueno, o... O muérdate atrás O compra la isla ¿Qué más da? 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 Comprala isla Ya la has estropeado ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Hola, mira el tú nuevo a casa! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué? A ver ¡Ostras! ¡Que estás congelando a la gente que está duchándose! ¿Pero qué haces? ¿Qué te parece? ¡Que la has dejado trancado aquí! ¡Eh! ¿Puedes salir de ahí, compañero? ¡Ay, vale! Lo ayudo, lo ayudo ¿Estás bien? Me noto un poco raro No sé, estoy como pegajoso Sí, sí No sé, un poco ¡Nub! ¡Qué! ¡Oh! ¡Míralo, por fin! ¡Por fin el Lube! ¡Se está haciendo una casa de diamantes! ¡Mamía, noob! Ya era hora, tío De que por fin hicieras algo decente con tu vida Tío, no sé qué me pasa Me noto como súper... No sé Oye, esa arma no tendrá algún efecto secundario, ¿no? Oye, yo si quieres puedo ayudarte ¿Ayudarme a qué? He comprado otro alma experimental Que creo que funciona para que te encuentres bien ¿Cómo que para...? ¡No, no, no! No pruebes nada de arma experimental Oye, que... Bueno ¿Qué pasa? Ahora que tienes una casa de diamantes ¿Qué te falta? Porque ya lo tienes todo ya Me falta tener el amor de una mujer Ah, bueno No te preocupes Que si le enseñas todos esos bloques de diamantes Seguro que alguna viene ¡No, pero! ¡No, no, 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 no! Pero que... Pero que me encuentro muy mal ¿Quieres que te encuentres bien o no? Que tengo aquí una cosa que puedo probar ¿Qué cosa? ¿No será una dinamita o algo así, no? No, no, hombre Pero que... Pero que hay dinamita ni que... A ver, cállate quieto Espera Tengo que ponerte la torcha ahí, vale Dios mío, ahora tu casa parece otra diferente, ¿eh? Gracias, esclavo ¿Qué, qué? ¡No soy tu esclavo! ¿Hola? ¿Desde cuándo soy tu esclavo? ¿Te estás levando? ¿Cómo que...? Mira, mira, mira esto, mira, mira ¿Qué, qué? Mira, 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 mira ¿Pero qué haces? Esto si te toca te mata ¡No! Mira, mira, mira ¡No, no, no, no! ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, noob! ¡Noob, quieto! Que ahora... Que te rompo... Ya está, ya está Voy, 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 voy ¡Hay que romperle, hay que romperle la ducha! ¡No, no, no! ¡Alejate de ahí! ¡Vamos! Como no pasa ducha, te juro que te mato ¡Ostras, no puedo caminar! ¿Por qué no puedo caminar? ¿Cómo se estropea esto? Vale, voy para arriba ¡Para arriba, para arriba! ¡Tengo que subir y estropear el mecanismo! ¡No lo conseguirás! ¡Vamos! ¡No, mis diamantes! ¡Miren, hielo! ¡Ale, ya está! ¡Hala! ¡Se rompió todo! ¡Venga, me lo aspiro, niño! ¡Uh! ¡Hazlo, hazlo, Tommy! ¡Hazlo, Tommy! ¡Sí, lo he roto! ¡Uh! ¡Mira, mira, todos los diamantes que tengo! ¡Venga, hasta luego, parguela! ¡Vámonos, niño! ¡Uh! ¡Uhú! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Verdad que! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Mamía! ¡Me voy para mi casa! ¡No, que me voy a morir! ¡No, ayuda! ¡Para por ti, te voy a matar!